Julieta Venegas, la Sonora Palacios y el humor de Filomeno marcaron la noche inaugural del Festival del Guaso de Olmue. Allí precisamente se encuentran a esta hora Fernanda Anabalón y Cristian Tassarola para darnos un resumen de lo que sucedió ayer y también un adelanto de lo que veremos hoy. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola Carola, muy buenas tardes. Estuvimos bailando hasta las dos y media de la mañana porque el Patagual se vistió de fiesta ayer. Tú te vestiste de fiesta también, yo y toda la gente que quiso venir hasta este lugar porque bailaron con la Sonora Palacios y también tuvieron momentos como con Julieta Venegas que estaban un poco más tranquilos, pero ella también encendió bastante al público. Se rieron con el Guaso Filomeno y eso es lo que también vamos a pasar a revisar a continuación. Cristian Sánchez en la conducción, todo un desafío ante el público. Y una abertura hermosa como es tradición aquí en el Patagual porque lo decíamos, es un escenario especial, mucho más acogedor. El público, las galerías están muy cerca del escenario y eso es lo que les gusta a quienes se presentan en el Patagual, esa intimidad que se da en este lugar y que no se dan otros escenarios. Claro, porque la gente está muy cerquita y las galerías son bastante altas, entonces el animador y los artistas tienen todo este feedback del público y eso es lo que pasa en el humor, por ejemplo. Se pueden dar cuenta inmediatamente cuando se ríen, cuando no se ríen, cómo está la cosa. Ahí van viendo y van evaluando en el escenario. Tú hablaste también con los Guaso Filomeno. Justamente Guaso Filomeno fue quien comenzó este festival y él le había venido temprano, estaba un poco nervioso, estaba recorriendo el escenario, sin embargo al final conquistó el público. Dice que le costó un poquito, pero ya lleva un año y medio con este personaje y ya tiene su experiencia con un público tan masivo. Aparte que al público, por lo menos local, el que viene acá, le gusta ese humor del sur, ese humor picarón y también los invito a que pasemos a revisar un ambiente de uno de los chistes que contó anoche el Guaso Filomeno. Escuchemos. Good morning's. The white chocolate's. Sanenux. Casó al tiro que quería el chocolate que estaba allá abajo. Oiga, se agachó el negro a sacar el chocolate y cuando se agachó, yo creo que había comido repollo este negro. Oiga, no van a creer, gancho, yo en mi vida había escuchado uno de tal magnitud. Miento, miento, una vez en el campo, sí. La guatona Rosana, gancho, ahí en el campo. ¿Sabe qué? Se mandó una vez un huascazo, gancho, estaba sentada arriba, un saco de harina, tres días de neblina, estuvimos en el campo, gancho. Muy picarona como escuchábamos ahí la Rosana y tantos otros chistes que hicieron emular en el campo, porque ahí surgen estos chistes, en ese lugar. Justamente la picardía del huasco chileno que estuvo presenta en el Patagual y luego, por supuesto, tras su exitosa presentación, porque también marcó alto rating, estuvimos hablando con el huasco filomeno y esto era lo que nos decían. Desde que comenzó este personaje hace ya más de un año y medio, que el sueño era estar acá, nunca pensé que iba a ser tan pronto. Y hay que seguir trabajando para seguir entregando humor, seguir entregando la picardía y los campos chilenos que tanto le gusta, del campo chileno que tanto le gusta a mi gente. ¿Cómo sentiste al público? ¿Costó? Sí, siempre cuesta. Ah, al principio siempre cuesta, pero bien, al final ya nos ganábamos el público, el cariño, nos escucharon con paciencia, hicimos unos cuentos un poquito más largos de lo habitual, pero nos escucharon. Y eso es lo importante, que lo pasaron bien y lo disfrutaron tanto aquí como en la casa. Y la fiesta no solo se da en el Patagual, porque a los artistas les gusta recorrer todo este valle, degustar las cosas ricas que hay de la comida chilena, especialmente quienes no visitan del extranjero. Y lo hizo Julieta Venegas, quien recorrió todo el mue, probando las cosas ricas. Luego se vino al Patagual en una presentación, una de las más esperadas. Y en esas cosas que probó ricas también le echó limón y sal. Por supuesto, estuvo cantando y todo el público disfrutó de su presentación. Te decía, era o es uno de los principales artistas de esta versión del Festival del Guaso de Olmue y fácilmente conquistó a todos. Se había presentado ya en Viña del Mar y va a hacer algunas presentaciones en nuestro país, pero tenía que pasar por Olmue. Pasa con Julieta Venegas, que es una artista transversal. Si bien le gusta mucho al público juvenil, también llega y su música es bastante agradable de escuchar. Por lo menos nosotros que estábamos acá anoche, ese fue el comentario, que es unas canciones que da gusto escuchar, que es acogedora. Y que por supuesto también invita de vez en cuando a bailar, porque así es lo que vimos también en la Galería del Patagual. Pasemos a escuchar cuáles fueron las declaraciones. Nos confesó que le da un poquito de ganas de bailar cueca. Eso sí, tomando un poquitito de pico. Me gusta mucho el folclor chileno. No puedo decir que conozco tanto, conozco a algunos, digo, los compositores más reconocidos del folclor chileno y algo de la cueca. Me animo con un par de piscos a bailar un poco con mi pañuelo, pero muy poco. Pero igual me encanta poder estar aquí y conocer un poco más también. ¿Sabes al final terminas bailando? Bueno, no sabes. Igual y sí. Permiso, permiso. Y luego largó la fiesta hasta las dos y media de la mañana la Sonora Palacio, cumpliendo 50 años, celebrando con todo en el Patagual y la gente se quedó pegada en este lugar. Yo en un momento pensé que no íbamos a quedar hasta un día, porque nadie se quería ir y ellos seguían. Estaban contentos porque celebraron 50 años como banda sonora Marti. También el hijo de uno de los vocalistas principales y fundadores de la banda estuvo de cumpleaños y le cantaron también con cumpleaños felices de la galería. Y mezclando el folclor también con lo tropical. Así que bailaron durante toda la noche también con muchos invitados. Por ejemplo, estuvo Miguel Barriga, de Antiguo Sexual Democracia. ¿Por qué él? Porque justo cuando la música tropical no estaba pegando mucho en nuestro país el año 2002, Sexual Democracia la reflotó, dicen, con Macondo. Así que fue invitado en uno de los momentos más especiales. De la presión, de la presentación de ellos. Los 100 años de Macondo se bailaron mucho ayer y como tú dices, este espacio folclórico dio para que una vez más la gente bailara cueca, porque acá sí que nos dan clases de cueca. Yo estoy un poco intimidada y yo creo que deberíamos entrar a ensayar un poquitito por si acaso nos sacaran a bailar. Porque acá la gente da clases, acá en el Patagual, de cómo se baila cueca y aprovechan cualquier instancia, aunque entre medio de la cumbia, como fue con la presentación de la chula de la pacación. Y especialmente en la galería, revisemos imágenes de lo que pasaba en la parte alta del Patagual, porque todos bailando, celebrando, estuvieron hasta las dos y media de la madrugada. Incluso después del cierre de transmisiones, siguieron bailando con Sonora Palacios, porque estaban todos sus integrantes. 50 años de historia sobre el escenario del Patagual. Así que lo pasaron muy bien. Siguieron y seguimos, hay que admitirlo. Siguieron y seguimos, estuvimos hablando, por supuesto, con el público del Patagual. Y esto era lo que nos decían. De película, de película. Ahora hasta la madrugada. Hasta las 5 de la mañana. Vamos a apagar nosotros la luz. Demasiado buena, caramba. Son lo mejor. Súper buena. Pasó. Mejor que el año pasado. Lo principal es que la gente disfrutó, o sea, son las 2 y media de la mañana y terminamos con el Patagual completamente lleno, bailando, saltando. Y la verdad es que yo estoy en llamas, estoy feliz, lo pasé muy bien, lo disfruté mucho. Y creo que la gente también. Y ese era el objetivo principal. El animador en llamas todavía hasta las 2 y media de la mañana, como nos confesó arriba del escenario. Y cuando fuimos a entrevistarlos, apenas había terminado esta primera jornada en el Patagual. Pero entre los paseos que nos dimos por acá, tú te encontraste con alguien también en el pasillo que se va a presentar hoy día. Justamente porque hoy día esperamos a los locos del humor. También Inti Gemani y Eva, a John Jordan y también Rosana, que justamente llegó en sorpresa al Patagual y se sentó ahí en primera fila para ver cómo era este escenario tan folclórico. Estuvimos, por supuesto, conversando con ella. Ella dice que está realizando una gira por todo el país. También dice que viene a disfrutar de los sabores chilenos. Así que estuvimos conversando con Rosana y esto era lo que nos contaba. Muy bien, hombre. Todavía estamos recién aterrizando, así que todavía no lo he visto del todo. Pero súper feliz de estar aquí por primera vez. Espero, deseo que no sea la última. Tienes que disfrutar, sí, las tradiciones chilenas. Claro que sí, claro que sí. Sí, pero por eso lo que quiero es hacerme una gira por todo el país. Ya, ya, ayer. Lo quiere para ayer, como señalaba, así que se va a tener que poner al día luego. Ojalá que hoy día aproveche dentro de todas las cosas que tiene que hacer, como venir a probar sonido, como lo están haciendo en este momento. Y ustedes pueden ver también atrás en el escenario del Patagual, porque ella quería hacer muchas cosas y eso fue lo que nos dijo. También la que nos encontramos ayer acá, pero más bien trabajando que paseando, fue a Magali León, esta jurado del público que se eligió para ser jurado en Viña del Mar y estaba acá trabajando. Ustedes saben que desde 2004 ella vende alimentos, bebidas, snacks en la Quinta Vergara y ahora anoche está vendiendo algo un poquitito más fuerte. Y la historia de ella muy especial porque por primera vez un representante del monstruo de Viña del Mar va a estar sentado ahí mismo en el jurado para elegir las canciones y qué pasa con ella. Ella estuvo durante mucho tiempo y sigue vendiendo bebidas, tú lo decías, diferentes productos en la Quinta Vergara y siempre con el escenario de espalda. Así que su historia fue la clasificada para finalmente ser jurado del Festival de Viña y esta vez no estaba vendiendo bebidas. Estaba vendiendo terremotos. ¿Y tú que la entrevistaste, probaste los terremotos? No probamos los terremotos, pero le fue muy bien. Dice que ahora se va a dedicar a vender terremotos porque es mucho mejor negocio. Esto era lo que nos contaba Magali, la jurado del pueblo. Es primera vez que vengo terremotos, así es que voy a poner en práctica recién mi grito. ¿Cuánto fue todo? 2500. Pero parece que es tan bueno que no voy a tener mi que grita. Es mejor que la bebida. Sí, mucho mejor. La famosa la Magali. La misma. La jurado del pueblo, pues. La jurado del pueblo, pues. Va para ahí en Viña, en primera vez. Todas las mujeres de trabajo de mi país. Sí, sí. Para la salud de la ciudad. Por supuesto, todas las mujeres de trabajo. Es la jurado del pueblo que estaba recorriendo el Patagual, mientras nos preparamos para la segunda noche del festival. Ella no para de trabajar, nosotros tampoco. Y acá en el escenario, Pedro Mezones, ensayando para el espectáculo que va a ser esta noche partiendo con una nueva obertura y también Los Locos del Humor. Este grupo itinerante que se ha desarrollado en las calles, tal como alguna vez lo hizo Dinamita Show. Y que es la apuesta que tiene para hacer reír esta noche al Patagual. ¿Qué más se viene, Cristian? Una noche que promete, tú decías, Los Locos del Humor. Rosana, Inti y Mani, más Eva y John y Jordan. Así que finalmente con Jordan bailaremos hasta la madrugada. Fernanda nuevamente promete, así que la segunda noche del festival se viene con todo, Carola. Fernanda, te quiero hacer una pregunta. ¿Bailó Cristian Tassarola anoche con la Sonora Palacio? ¿Y cómo bailó? Porque a mí me da la impresión que me baila muy bien. Le cuesta un poquitito soltarse, pero fíjate que cuando se entusiasma lo logra y lo logra bien y es un muy buen compañero. Carola, y recordemos cómo bailabas tú para el Festival de Viña cada vez que vienes. Excelente, excelente bailada. Tan bien que hay algunas que están media invidida, por eso este año no voy. ¿Y Fernanda bailó anoche? Y a la mujer nos cuesta menos bailar y soltarlo un poquito. ¿Fernanda bailaste anoche? Fernanda trabajó anoche. No, trabajó anoche, no bailó. Bueno, hoy día tiene la posibilidad de bailar. Hay una noche excepcional también en el Festival de Olmue, así que seguramente hoy se va a desatar Fernanda y se va a poner al día con el baile. No, y le encantó Jordan. Estaba vuelta loca acá en la prueba. Para que lo vean, porque esto es una sorpresa, de verdad. Para que lo vean esta noche y bailen con él, porque va a ser un poquitito más candente el baile. Bueno, los dejamos para que bailen, también para que trabajen y nos vemos mañana con el resumen de esta noche de sábado. Que lo pasen bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y con el cielo nublado amaneció este sábado la ciudad de Viña del Mar y los turistas, principalmente argentinos, ya se habían quejado bastante del clima, así que lo más probable es que hoy se hayan desilusionado nuevamente. Es así, se lo preguntamos a Beatriz Latapiat, que se encuentra en la playa. Parece que nublado todavía, ¿cierto? ¿Cómo estás? Así es, Carola, ¿cómo estás? Un día bastante nublado, como ha sido la tónica acá en Viña del Mar y Valparaíso, porque la verdad es que el sol no ha acompañado a quienes han llegado hasta la región. Y por supuesto, las alternativas han tenido que ser otras que la playa, porque hasta ahora les mostramos imágenes en vivo de lo que es La Picada de Martín, uno de los restaurantes más concurridos del borde costero de Concon, que ha sido la alternativa que muchos han elegido.